Muy buenos días a todos. Buenos días. La Secretaría de Comunicaciones y Tancotes, a través del Centro SCT Sinaloa, nos hemos reunido para la presentación y apertura de las propuestas de la convocatoria pública número LO009000994E1182019, relativa a la conservación periódica de tramos mediante trabajos de capa de rodadura de microaglomerado, con una meta de 16.4 kilómetros, cuerpo A, del kilómetro 270 más 3 ceros al 286 más 400 del plano límite del Estado de Nayarit Sinaloa hacia Mazatlán, de la carretera del PIC Mazatlán en el Estado de Sinaloa. Les comunicamos que esta licitación será videograbada para dar cumplimiento al protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones. Nos acompañan en este acto los siguientes funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones. La licenciada Yolanda Mendoza Núñez por la Unidad de Asuntos Políticos. El ingeniero Luis Antonio Mendoza Román, jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones. Y su servidor, Luis Manuel Párez Ramos, su director de obras del Centro SCT Sinaloa. Les quiero comentar que de acuerdo a lo señalado en las bases segunda, inciso 1 del séptimo párrafo de las bases de licitación, para la presente licitación se solicita a dos de los participantes para publicar junto con los servidores públicos las cartas de proposición, el catálogo de conceptos, la forma de 7 y el programa de ejecución general de los trabajos. Se pueden proponer ustedes mismos, si no es el caso, pues nosotros nombraremos a los que designemos. ¿Alguien de ustedes se quiere proponer? ¿Quién sería entonces? Los dos que están más cerca. Entonces sería el licenciado Roberto Castañeda Galindo, de MESER Supervisión, y el ingeniero Jesús Javier Rentería Higuera, del grupo formado por el Asfaltos y Supervisión, la Constructora Trebal. Ellos dos serían. Entonces les solicitaría, como lo vayan nombrando, lo vayan a pegar en sus paquetes, MESER Supervisión y Construcción, y Asfaltos, Construcción y Supervisión, Ingeniería y Desarrollo Esquerra. Entonces vamos a proceder a la apertura de la propuesta de MESER Supervisión y Construcción S.A.S.B. Sí, con infraestructura y desarrollo de la misión S.A.S.B. En la revisión que se hizo para checar si teníamos alguna propuesta electrónica, se nos informa que no tenemos ninguna. Entonces vamos a proceder con las presenciales. MESER Supervisión, Iniciamos con la documentación distinta. Nos entrega su carta donde nos manifiesta que es de nacionalidad mexicana. Iniciamos con la documentación distinta. Y nos entrega su carta donde nos entra en la revisión S.A.S.B. Iniciamos con la documentación distinta. Iniciamos con la documentación distinta. Iniciamos con la documentación distinta. La manifestación es que se apega a lo establecido en los artículos 31 y 51 de las leyes de ambas empresas. Su carta de integridad de ambas empresas también. Su domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones en ambas empresas. Su manifestación de contacto con la facultad es suficiente para comprometerse en ambas empresas. ¿Su documentación era? ¿La documentación era? Sí. No, quería ver si no hubiera un contrato por ahí. ¿Convenio de participación? 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 Continuamos con la propuesta técnica. ¿Convenio de participación? 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 permanente no aplica. Su procedimiento constructivo con la distribución de la planación integral. El organigrama del personal técnico con sus respectivos currículos. Relación de contactos similares. Su manifestación de que no se contratarán. Sus estados fiscales en los dos últimos años de los ejercicios de ambas empresas. Su relación de maquinaria y equipo de construcción. El currículo y la documentación decredita a la empresa que será a cargo del control de calidad. Su convenio de participación. Su relación de bancos de materiales propuestos para licitantes. Gracias. 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 La empresa Mesa Supervisión y Construcción S.A.S.B. nos hace una propuesta con un importe total de 14 millones 892 mil 854 pesos. Con 0,000 centavos. Con 0,000 centavos. Con 0,000 centavos. Vamos a aperturar la propuesta del Grupo Formado por Vía Asfalto, Construcción y Supervisión. y el lujo constructor que va a ser el servicio iniciamos con la documentación distinta su escrito de manifestación de la nacionalidad mexicana de ambas empresas su escrito donde manifiesta que no se encuentran los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la ley ambas empresas su escrito donde manifiesta que se apega a lo establecido en los artículos 31 y 51 de la ley ambas empresas su declaración de integridad su manifestación del domicilio para oír o escuchar todo tipo de notificaciones son manifestaciones de contar con las facultades necesarias para comprometerse incluye la documentación de la ley que se encuentran en las instrucciones su documentación de la ley con las escrituras si es nada más que los testimonios de las lo que sufre pero su convenio privado de propuesta conjunta iniciamos con la propuesta técnica la manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos los materiales y equipos de instalación permanente no aplican su planeación integral de los trabajos el organigrama y el currículum del personal técnico su relación de contratos similares la manifestación escrita del personal que se haga cargo del control de calidad de los trabajos con sus currículum sus declaraciones justales de los últimos dos años de ambas empresas la relación de maquinaria y equipo de construcción el control de calidad me vuelve a anexar el control de calidad convenio de participación conjunta la relación de banco de materiales supuesto por el visitante de los trabajos en la presencia con la propuesta económica y que nos entrega su carta de propósito normalmente en pie fiscal El catálogo de conceptos, forma de ciencia. El análisis detallado de la totalidad de los precios unitarios. El listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta. El análisis para la integración del factor salario real. El análisis de la integración de los costos horarios de la funcionaria. La integración de los costos indirectos. Costos por financiamiento. La determinación del cargo por utilidad propuesta. La relación de los materiales básicos. Programa mensual de ejecución de los trabajos. Programa mensuales de la utilización de la mano de obra. Programa mensuales de la moquinaria y del equipo a la construcción. De los materiales. del personal técnico, administrativo y de servicios. Programa mensuales de la empresa. su relación de contratos cumplidos de acuerdo al formato de RCD y eso es todo la evidencia documental de los contratos esta se tiene que integrar físicamente por lo menos que esté en el padrón de conflictos de la función pero en el padrón de la función pública hay que demostrar su relación la documentación proporcionada por la contratante que se debe de estar firmada su escrito de confidencialidad el grupo formado por Diasfaltos, Construcción, Supervisión y Grupo Constructor Treval S.A.F.B. entrega una propuesta por $13.204.108.37 ya incluido el impuesto al valor agregado repito $13.204.108.37 vamos a abrir la propuesta de ingeniería y desarrollo para S.A.S.E. para S.A.S.E. straight H.A.S.S.E. Su manifestación escrita, de conocer el sitio de la realización de los trabajos. Materiales y equipos de instalación permanente en órbita. La planeación. Integral de los trabajos. Integral de los trabajos. Y los currículum del personal técnico que será cargo de los trabajos. La ingesta que se contratará los trabajos de control de calidad. La relación de contratos similares en los últimos 10 años. La relación de los conceptos que se contratarán. La declaración de la gestión de los trabajos. La declaración de la gestión de la gestión de la gestión de los trabajos. La empresa que será a cargo del control de calidad Con toda la documentación que lo utiliza ¿El convenio no aplica su relación de bancos y materiales para la presente licitación? Su escrito de proposición Su catálogo de conceptos El análisis de los precios monetarios El análisis del cálculo del pacto de salario real El análisis del cálculo del pacto de salario real El análisis del cálculo del pacto de salario real El análisis del cálculo real Los cortos horarios excedidos El cálculo de los indiretos El cálculo del porcentaje de financiamiento El cálculo del porcentaje de loctilidad Su relación de costos básicos El cálculo del porcentaje de loctilidad De materiales Y de personal técnico y administrativo Su manifestación De que no cuentan con personal con discapacidad Regación de contratos ejecutados en los últimos 10 años El cálculo del porcentaje de loctilidad La manifestación de haber recibido últimamente toda la información Y se empezó a supercargar la convocatoria El cálculo del porcentaje de loctilidad 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 La empresa Ingeniería y Desarrollo Terra SADCB presenta una propuesta por 14 millones 892 mil 763 pesos con 5 centavos, que ha incluido el importe del impuesto al valor agregado, repito, 14 millones 892 mil 763.05. Son todas buenas, recibimos la propuesta para su revisión. Vamos a esperar el acta. Vamos a esperar el acta. Vamos a esperar el acta. La ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 9 horas del día 7 de noviembre del 2019, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas en los artículos 36, 37 y 39 bis, así como 59 a 61 de su reglamento, se reunieron en la sala de rutas de la Dirección General del Centro SCT Sinaloa, así que en la Avenida Federalismo, 431 Sur, entre Sempual y Jorge Chávez Castro, Bolonia Recursos Hidráulicos, las personas físicas y humorales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de este acta. Acto seguido, se procedió a pasar lista de asistencia y recibir el sobre cerrado que contiene las proposiciones técnicas y económicas que presentan los visitantes. A continuación, se accesó al sistema Compranet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, constatando que no existen propuestas por este medio. Posteriormente, se llevó a cabo la apertura del sobre que contiene las proposiciones, así como la documentación distinta a las mismas, procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada conforme a lo establecido en la convocatoria y sin que ello implique la evaluación de su contenido. Conforme a lo establecido en el artículo 37, fracción 2 de la citada Ley de Obras Públicas y lo previsto en la base segunda, fracción primera, séptimo párrafo de la convocatoria a esta licitación, los licitantes que asisten al acto eligieron al licenciado Jesús Roberto Castañeda Galindo y al C. Ingeniero Jesús Javier Rempería Higuera, representantes de las empresas, grupo formado por MESER, Supervisión y Construcción S.A.D.C.B. e Infraestructura y Desarrollos, La Misión, igualmente S.A.D.C.B., y grupo formado por Bias Pactos, Construcción y Supervisión y Grupo Constructor Trebal, ambas S.A.D.C.B. respectivamente. Para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto y demás servidores públicos presentes, rubrica en la Carta de Proposición, Catálogo de Conceptos, Forma E7 y el Programa de Ejecución General de los Trabajos. Para efecto, dejar constancia de los documentos entregados por parte de los licitantes de los requisitos solicitados en la convocatoria a esta licitación, así como de los documentos realizados en forma cuantitativa en este acto por parte de la convocante, se elabora la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante formato de RCDT, de la cual se entrega una copia en este acto conforme lo establece el artículo 61, fracciones 1 y 2 del reglamento de la presentada Ley de Obras Públicas. A continuación, se indica el nombre e importe de las proposiciones de los licitantes participantes. Grupo formado por MESES, Supervisión y Construcción, Infraestructura y Desarrollo de la Misión, ambas S.A.D.C.B., presentan un importe de la proposición incluyendo IVA por un monto de 14.892.854.00. Grupo formado por Días Pastos, Construcción y Supervisión y Grupo Constructor, Trevan, ambas S.A.D.C.B., presentan un importe por $13.204.108.37. Y por último, Ingeniería y Desarrollo, CRS.A.D.C.B., $14.892.763.05. A efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se cita a los participantes a las 10 horas del día 6 de diciembre de este año para que acudan a esta misma sala, en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de fines artistas y que firmarán el acta que al efecto se formule. Con fundamento lo indicado en el artículo 61, penúltimo párrafo del reglamento de la citada Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, la fecha arriba señalada para dar el fallo podrá ser anticipada o diferida dentro de los plazos establecidos en la fracción tercera del artículo 37 de la precitada Ley de Obras Públicas. Las proposiciones se reciben para su evaluación y para efectos de lo dispuesto en el artículo 51 de la comentada ley, la recepción se entenderá realizada una vez que ésta se analice durante su evaluación por lo que hasta el fallo se indicará si la proposición fue desechada por incumplir la mencionada disposición legal. Para constancia, a fin de que surta los efectos legales correspondientes, se rubricó y firmó la presente acta por los que intervinieron en este acto, entregándose les copia de la misma e indicándose les encuentre a las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de Compranet. Asimismo se fijaron ejemplar de esta acta para consulta de los interesados en las oficinas de la convocante ubicadas en este mismo domicilio. El acta estará visible desde el día 7 al 13 de noviembre de 2019. Sería todo. Vamos a proceder a las firmas del acto.